Papá, papá y papá ¡Liberal! ¡Opa! Se jodió esto otra vez Ahí la vi llorando y me contuve Se desgarraba mi alma triste Porque el destino es tan cruel El cielo se llenó de nubes Me dijo adiós con su silencio Y al fin no supe qué hacer ¿Será que el amor es así? Llegó un día sin acabar Me voy sin que la pueda amar Adiós, no quisiera decir Yo sé que el amor de los dos Tendrá un reencuentro final Yo sé que el amor de los dos Tendrá un reencuentro final Y es que yo no sé qué hacer sin ella Porque tiene un oce que encanta Coquetica y a la vez tan tierna Y tiene una sencillez del alma Volveré por ella Por su amor Por su piel canela Por su voz Ay, por su piel canela Por su voz Oye, Alejo Durán Hace una semana te estaban dando rejos Hasta con el balde ¡Gordo! ¡José! ¡Vamos, hijo! Hágalo pues Hágalo pues Un poquito arriba Un poquito arriba Platilleíto, oído, queda mal ¡Vamos, hijo, 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 hijo Me preocupa Rañe, gordo No va a aguantar la tacada No va a aguantar la tacada Ay, es un destino ineludible Siempre hay paz después de la guerra Y de la ausencia Hay un Dios que me acompañe con el whisky Amigo, yo brindo por ella Por darme fe en el amor ¿Será que el amor es así? Llegó un día sin acabar Me voy sin que la pueda amar A Dios no quisiera decir Yo sé que el amor de los dos Tendrá un reencuentro final Yo sé que el amor de los dos Tendrá un reencuentro final Hasta sirve para ser segunda Y me sorprende ver la vanidosa Y hace chantilias en las trencitas Y al mover tus ojos primorosa Me sorprende que es la más bonita Y al mover los ojos primorosa Me sorprende que es la más bonita Y anda algo celosa Si me voy Ay, no estés triste, negra De ti soy Y no estés triste, negra De ti soy Y es que yo no sé qué hacer sin ella Porque tiene un no sé qué que canta Con que te caña la besta tierna Y tiene una sencillez del alma ¡Oye, Jairito! ¡Llévaselo a la bolichera! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¡Hey! ¡Yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííímííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.